Voy a extrañar, por ejemplo, a la infantil, a mi Irán Castillo, mi infantil, la voy a extrañar tanto. Voy a extrañar las lágrimas, esas lágrimas que derramaba mi llorona, ay, como, pero mira, le voy a hacer una película donde ella sea la protagonista y donde llore, y llore, y llore. A la loca, como olvidar a mi loca, como no extrañar a esa loca, esa mujer que se lamenta tanto, ya no te lamentes, loca. Es más, mira, ya no te vas a lamentar tanto, ¿sabes por qué? Porque yo te mandé pedir tu costilla favorita, para que te la pongan y te la coloquen bien bonito y ya no se te salga. Voy a extrañar mucho a mi compadre, al primer actor, a la gran estrella de este programa, Andrés García. Lo más bonito, mi Nino. Mi Nino. A Félix Greco, a él no lo puedo extrañar, porque él vive día con día, diario lo voy a ver, en la ignorancia y en la vulgaridad que existe en la vida cotidiana. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. A mi querida jueza, mi querida Paquita, la del barrio Región 6, sin ofender a la verdadera, ¿verdad? Tampoco la voy a extrañar. Yo me voy a despedir bailando el paso doble que según los jueces les encantó. Mentira, porque dijeron que era horrible y que nunca había bailado. Se atrevieron a decir que azoté con ese baile a mi chacalita. Ahora me despido con Karol, mi nueva piel. ¿Cómo no extrañar a mi mozo? Lo sigo extrañando. No he comido ya chicharrón desde que él ya no está. Voy a extrañar a muchos, a muchos. No he comido ya chicharrón desde que él ya no está.